hola, buenas tardes hola profesor, buenas tardes buenas tardes, ¿ya se va? buenas tardes, perdón no me voy a dormir todavía buenas tardes buenas tardes, Sara estaba como ¿qué? ok, ok, espérate le vi la impresión a Sara espérate, que Sara está peleando todos tenemos que tener nuestro café porque hoy es soda nos gana de todos ok, muy bien y Martha, ¿cómo estás hoy? buenas tardes, profesor buenas tardes, ¿cómo te sientes hoy? muy bien ¿cómo te sientes hoy? me sientes bien, me sientes bien me sientes bien, maravilloso sí excelente me sientes bien muy bien, ¿cómo fue el trabajo? usted también tiene que estar mirándonos, dices es que no me sientes de la cámara hay que salir de la cámara, ok ¿cómo fue el trabajo? es que todos se oyen, Sara todos se oyen ¿cómo fue el trabajo, Martha? muy bien, profesor muy bien, ¿qué hiciste hoy en el trabajo? ¿qué hiciste hoy en el trabajo? ¿qué hizo en el trabajo? muchas cosas a lot of things voy a decir un día muy a lot of things yes very good no sé si me puede repetir eso yes a lot of things yes o sea, un montón de cosas ¿verdad? sería a lot a lot of things yeah a lot of things a lot of things a lot of things yeah a lot of things yeah y lots of things lots of things es muchas cosas okay okay bastantes cosas yes okay very good excellent all right so we have Sara we have Carlos and we have Martha Eugenia is right there and Sandra is also there so let's let's start the class so yesterday we were talking about if you can remind me what what we talked about yesterday si me pueden recordar qué es lo que hablamos ayer las W question teacher WH question si esas se llaman information question ¿verdad? donde usamos las what where who which how which where ajá when y es que quería decir acerca de de explicación nos estaba explicando también vimos acerca de los departamentos que departamentos de las compañías vimos en una compañía que que tipo de departamento vimos ¿te acuerdas que estoy preguntando y esos departamentos hay en su compañía algunos dijeron yes we have finance department we have accounting department we have human resources department sí lo vimos pero no ayer 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 estuvimos haciendo review ¿verdad? de lo que las tareas y todo eso hicimos ayer reposamos bastante what time do you what time do you yes what time do you yes what 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 y vimos el time ¿verdad? yeah para aproveitar los tiempos ok very good entonces today lo que vamos a ver es algo bien importante que a veces nosotros nos confundimos en el uso de ellas si las las usamos a veces pero a veces no sabemos cuándo aplicarlas ni cuándo esas se llaman prepositions prepositions hay diferentes tipos de prepositions ¿verdad? por eso preposition o sea la palabra preposition son palabras que usamos nosotros para indicar place o si sí yes place o time sí place o time un lugar o time ¿verdad? podemos usarlas para esas preposiciones algunas preposiciones que conozca usted Sara cuando mi esposo me conoció me propuso esa es una esa es una esa es una y tiene una preposición que tiene es la mejor es la mejor de todas me propuso casar hasta calor le dio oh my goodness necesitar no pero no de esas preposiciones no estamos hablando de otras ok sí las que estaban moviendo in 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 estas las vimos sí pero no las explicamos ¿verdad? vimos cuando se usaban donde se usaban pero en realidad no las no las explicamos under 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 acuérdese que es una a y e under under yes y hay muchas preposiciones ¿verdad? para indicar lugares o sea o posición donde me encuentro yo físicamente y hoy nos vamos a a in front of in front of yes in front of yes in front of hoy nos vamos a dedicar a preposiciones de tiempo preposiciones of time ¿sí? ¿cuáles son las preposiciones of time que nosotros usamos? y esas son solamente tres in at y on esas son las tres prepositions que nos vamos a a a a concentrar in lo usamos esa preposition in we use it to indicate whenever we are in a closed area or if there is a parameter between dates o between different points es un parámetro que usamos nosotros para indicar que estamos dentro de algo si ahí usamos el in y el at lo usamos para indicar exactamente en la fecha o en la hora si exactly what time is it o exactly what what the date is y el on lo ocupamos para indicar fechas o días si entonces por ejemplo vamos a hacer una de in verdad por ejemplo flowers flowers grow en que le podamos decir en 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 spring o podemos decir en en winter yes in winter no en spring winter no salen las flores así podemos decir en winter yeah flowers grow in winter yes entonces estamos usando aquí la preposition in si in porque winter de cuando a cuando es winter hello good evening good evening sir david how are you está bien fíjese que no no sé si voy a recibir la clase porque me ha dado conjuntivity y estoy un poco mal de salud lo que voy a hacer es que voy a estar solo escuchando no voy a encender la cámara porque me han prohibido estar viendo el teléfono y si tranquilo yes relájese enjoy enjoy the travel disfrute el paseo ok solo relájese apaga la cámara y oyen ok very good thank you for letting me no gracias por hacerme saber ok entonces el in lo usamos el winter de cuando aguanto es el winter pongamos que son tres meses ya pongamos que septiembre octubre noviembre yes entonces de septiembre a noviembre tenemos un parámetro ¿verdad? tenemos entre septiembre y noviembre entonces decimos in ya no podemos decir on porque no cae sobre eso ni podemos decir tampoco at porque no es exactamente eso o podemos decir I I was born in in 19 35 ¿si? I was born in 1935 ¿de cuando a cuando es 1945? ¿sara? ¿de cuando a cuando es 1935? ¿de cuando a cuando es 1935? ¿desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre? exacto entonces del 1 de enero al 31 de diciembre donde celebramos el año nuevo ese es el 19 35 entonces si podemos decir in yes in 19 35 o también podemos decir in my I I am going going to take a vacation in July August November in November ¿ok? ¿puedo decir así? ¿puedo usar el in en ese caso? ¿por qué? porque ¿cuándo es November? ¿de dónde a dónde es November? desde el primero de del día primero hasta el el 30 yo creo que es esa 30 hasta el 30 eso es November entonces puedo usar yo el en ¿por qué? porque estoy indicando en ese tiempo y es no sé si me estoy explicando Sandra en entonces estamos el en si si ok Eduardo el uso del en cuando vamos a usar el en ok ok very good entonces ya podemos decir en 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 el caso de un de un un season en 19 35 en caso de un año podemos decir en novembro en caso de de un de de un mes y puedo también I I see you in a week I see you in a week yes porque puedo decir in a week porque la week de donde a donde comienza dependiendo verdad sábado hay unos que dicen que comienza sábado saturdays otros que comienzan sunday y otros que comienzan monday dependiendo pero either either way is a week is a time when you have different days tienes diferentes días entonces empezamos de un día y terminamos el otro y ahí podemos decir in the week in a week yeah la evening de cuando es la evening la noche dijimos que era de 6 pm hasta cuando no hasta midnight yo me duermo a veces a la una y esa es la noche esa es la mañana ya a ver si me duermo bien tempranito si dice teacher que hora se cuesta oye me costé bien tempranito a que hora a las 7 no a la una de la mañana ese tempranito pero el siguiente día ok entonces ahí si entonces la evening como tenemos un parámetro de 6 pm at midnight entonces podemos decir I I sing in the evening evening yes I sing in the evening ya canto en la noche porque en el día se asusta la gente I sing in the evening yes puedo decir también in the morning verdad porque porque la mañana cuando comienza de midnight hasta la noon entonces puedo decir in the morning también in the afternoon porque porque comienza de noon a 6 pm entonces no sé si 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 está claro ya eso que en lo usamos es una preposition of time que la usamos para indicar un tiempo no especificado sino que un lapso de tiempo o estamos dentro de ese tiempo si por ejemplo la era si decimos in my era en mi era verdad en my youth time en mi tiempo de juventud si porque porque cuánto es el tiempo de juventud de 1 a 150 años entonces puedo decir in my youth time si ok entonces si ya está claro eso o que queremos más ejemplos lo podemos dar pero si ya está claro sigamos al next one que es el at perdón el at si el at es una preposition of time que la usamos para indicar tiempos específicos si en el caso de le decimos I see you at 7 p.m. si I see you at 7 p.m. si entonces lo usamos para indicar tiempos específicos cuando yo me voy a reunir con alguien o por ejemplo en el caso de que nosotros estamos hablando ahorita de activities at workplace puedo decir yo I have a meeting at 7 p.m. every day si oh we are going to have a general meeting in september at 10 am si ya usted ya se va a poder expresar de esa forma ya va a poder expresar prepositions of time porque estamos aprendiendo el uso de ellos no solamente lo estamos conociendo sino how to use them si ok entonces esto el prepositions of time at se ocupa específicamente para un tiempo si estamos bien hasta ahí este una como aclarándome algo en como en español digamos en el uso del y se usa como como decíamos la definición digamos en español el in la definición o qué es lo que quiere decir en español in in quiere decir in at quiere decir in para qué se ocupa para qué se ocupa para indicar un parámetro de tiempo si un parámetro siempre que está dentro de un parámetro de tiempo entonces usted usa in que usted va a ver un parámetro por ejemplo en ocho horas si usted usa el in en eight hours es in porque tenemos desde la primera hora hasta la octava hora entonces ahí se usa el in y el at específicamente ese tiempo no puede ser ahí sí at seven p.m. y se llega a siete y media no y te dije a las siete no a siete y media entonces eso es el uso de ahora vamos a ver el uso de on on específicamente se usa para indicar fechas o meses y es o días y es por ejemplo um i see you at seven p.m. on monday monday morning yes yeah on monday morning yes i see you at seven p.m. on monday morning si se fija aquí estamos usando el at para específico y el on para la fecha o sea el día en que cae eso entonces ahí diríamos sobre lunes ¿verdad? entonces entonces como cae en ese día entonces decimos on monday yes entonces siempre que cae algo en ese día nosotros por ejemplo um the my birthday birthday is on perdón is is on y ahí decimos april april uh twenty fifth yes ahí está yes my birthday is on april twenty fifth yes yes porque uso el on porque cae sobre esa fecha yes si yo si yo le quito el twenty fifth entonces ya no es correcto decirlos si ya no es correcto my birthday is on april no lo puedo decir así ¿por qué no puedo decir así carlos o marta o yajaira o damari anybody cualquiera ¿por qué no puedo decir my birthday is on april porque no está dando fecha no porque su cumpleaños es solo un día no un día en específico porque se está especificando el mes no realmente una fecha porque abril siete por ejemplo porque abril tiene un parámetro desde primero de abril hasta treinta y no estoy especificando específicamente cuándo es que cae ese día entonces no puedo decir on april tengo que decir in in april in april sí ahora sí ya le pongo específicamente la día el april twenty fifth ya ahí sí ya el in no lo puedo usar porque cuál parámetro si el veinticinco veinticinco no hay otro entonces tengo que decir on april twenty fifth sí entonces el on lo 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 ocupo yo cuando hay una fecha específica o un día específico on monday aquí puedo agregarle yo el in i see you at seven pm on monday in the morning aunque no es no es no es necesario pero para propósitos de de learning purposes le estoy poniendo el in para que vea usted los tres the three prepositions of time las tres preposiciones de tiempo aquí tenemos el at el on y el in yes i see you at seven pm hora específica on monday exactamente el día in the morning un parámetro de las doce de la noche hasta noon entonces esos son los usos de los prepositions of time no sé si si quedó claro eso gracias gracias me está aplaudiendo bien aquí solo tengo una pregunta dígame en esta oración monday está especificando el un día exacto ¿verdad? correcto monday pero si se le agrega el mes y no se le agregara fecha sí tendría que ir con in en este caso en el caso en el caso de aquí my birthday is on april 25th no 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 on monday ajá on monday un lunes de abril se va a las 7 un lunes de abril ahí sí tendría que ir el link i see you i see you at 7 pm on monday yes aquí le teníamos que decir de abril ya tenemos ya no es of of april ya no no podemos poner esa preposición in i see you at 7 pm on monday of april sí lunes de abril sí aunque no no estaría bien dicho pero se puede decir así no se usa de esa manera no pero tendría que ir in o on no porque no porque mande abril tiene cuatro cuatro domingos cuatro lunes ajá sí entonces no podemos decir in on monday in april o el cual cual lunes ajá ajá solo se usa para un parámetro de que no especifica usted por eso si yo uso ajá como por ejemplo in the morning yes a qué horas de las de la mañana pero no puedo decir en seven in the seven morning no sé no puedo especificar eso sí entonces el uso el in para indicar un parámetro de tiempo o de días o de años en puedo decir in this century we are we are more more in this century we have we have more free time free time yes in this century sí estoy usando in y dentro de qué del century cuántos años tiene el century cien años entonces pero cuál año estoy especificando ninguno ninguno específico solo ocupo el in para indicar que es un parámetro ok o sea que es para específico ya de una fecha o un día sí ok chame esa duda tenia entonces sí o sea por ejemplo podemos decir our our Christmas our our companies our company companies Christmas Christmas party 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 will be will be on December 2024 yes December 24th ahí see our our company's Christmas party will be on December 24th si estamos indicando la fecha específica cuando va a ser no puede decir no puede decir en December 24th porque si si se cambió perdón si se cambió la oración will be in December ahí sí ahí sí sí ahí sí yes ahí sí en December que día no sabemos pero va a ser en diciembre desde el primero de diciembre hasta el 31 parece la fecha tentativa cuando va a ser we don't know yet entonces ponemos on December on in December not on December in December the company's Christmas party will be in December porque qué día no sabemos ya si le pongo el on tengo que ponerle específica fecha on December 2024 yes on December 24th y le pongo ponerle la fecha at 8pm yes ok yeah y cuando digamos para esta misma frase our company anniversary party will be for week cuatro semanas se ocupa in o on in in for weeks no estamos especificando un tiempo exacto sino que un parámetro de cuatro semanas in four weeks perfecto thank you very good entonces esos son los uses of the prepositions of time por supuesto estas preposiciones las podemos usar para otras cosas pero ahorita lo que nos interesa es ver prepositions of time como usarlas el in at y on porque usted puede decir teacher pero eso se puede decir on on the wall yes yes at the bus stop yeah sí correcto pero esas ya son prepositions of place se acuerdan que al principio le dije que las preposiciones se usaban prepositions of time prepositions of place entonces la podemos usar también para prepositions of place en otra ocasión el libro va a indicar que expliquemos las prepositions of place y va a haber las mismas específicas las mismas exactamente las mismas preposiciones pero de otro punto de vista ya ya indicando lugar en este caso son prepositions of time alright alguna pregunta algo que no haya quedado claro tiene que quedar esto claro claro como el agua cristal no como la chata no claro como chata no marta claro así dígame sería digamos para ver si entendí si el sitio es apm on monday of april sería apm on monday sí of april no in april casi 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 no 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 así le dije que sea of lo estaba poniendo ahí para indicarle que si se podría hacer de esa forma pero no se usa de esa manera usamos el in 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 april monday sí porque de qué monday estamos hablando no sabemos de qué entonces hay un parámetro ahí desde el primero de enero de abril perdón hasta el 31 30 de abril hay cuatro mondays entonces cualquiera de esos mondays va a caer entonces ese parámetro in april i see you at 8pm on monday in april claro que lo tendríamos que arreglar esto ¿verdad? teníamos que empezar con in april on monday at 8pm entonces empezamos de 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 general de más de lo que tienen o sea april tiene días monday es tiene 24 horas y time tiene 60 segundos entonces empezamos de más general a más específico arreglada sí correcto pero está está bien o sea se entiende esto i see you at 8pm on monday in april yes se entiende correctamente perdón april o april esto sería april april ok april yes no april ni april así no april así april april entonces i see you at 8pm on monday in april ahí estamos bien sí solo o solo sería april 10 in april 10 yes in april in april 10 en april 10 10 ahí sería y ahí le estoy poniendo el 10 sería on on ya si pongo in april ya tengo que quitar el 10 yes in april ya con solo que le ponga la fecha ahí ya el in esto in april 10 ya no ya no está correcto ajá si yo le pongo así no no está correcto ya ¿por qué? porque estoy especificando una fecha exacta ahí no hay otro april 10 tengo que poner on april 10 así 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 vamos a decir finish class ok sí entonces estas preposiciones estas son son fáciles de de confundirse uno si no las entiende bien o sea usa el on donde no es el in donde no es el at donde no es pero con con práctica y práctica y práctica vamos a seguir viendo esto en las en las lecturas que vamos a hacer se las voy a yo indicar mire aquí está esta fecha vea aquí dice en 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 november aquí dice en en 2017 aquí dice on monday aquí dice at 7pm le voy a ir indicando yo donde está la aplicación de estas preposiciones of time ok le prometo ok solo sería in sería un lapso de tiempo sería tiempo o una hora específica específica o un fecha o día ok o día o mes yes o sea no específico no específico on monday on tuesday on thursday on september 25 yes ahora ok como diría in my vacation o on my vacation sería on no in 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 porque in porque está diciendo es un tiempo indeterminado ajá pero cuando cuando toma vacaciones en un día específico o diferente día no es un día específico es son son días específicos ahorita no sabes cuál día es mañana sí mañana 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 sí vas a ver cuál día es ok entonces eso es el uso de las prepositions of place de of time alguna pregunta aparte de las que ya tuvimos yes dígame este teacher por por lo general nosotros en español a veces por ejemplo cuando queremos por ejemplo preguntar cuando le decimos a alguien ella qué hora es la reunión de hoy entonces o le preguntamos ella qué hora será la reunión en inglés es así literal what time it's meeting sí es universal es universal prácticamente porque nosotros en español le damos forma a qué hora será sí a qué hora es a qué hora a qué hora será es around lo vimos ayer around around ese es a qué hora más o menos around what time is the meeting yes okay ese around ese es como la la incógnita around what time is the meeting yes como a qué hora va a ser el meeting o a qué hora será el meeting eso es la expresión around around what time is the meeting and today today around what time is the meeting today or around what time will be the meeting tomorrow will will be a the the meeting will be the meeting tomorrow around what time will be the meeting tomorrow around what time will be the meeting tomorrow eso ya es para mañana en caso de meeting mañana around what time will be the meeting tomorrow pero siempre se usa el what time ese es un uso que lo aprendimos ayer de cómo preguntar algo relacionado al tiempo what time y aquí lo que acabamos de aprender hoy es para ver cómo contestar acerca del tiempo what time oh in the morning usted puede decir in the morning or oh at 7pm 7am at 11am por eso son las prepositions of time ok ¿cómo estamos ahí? ¿estamos bien? sí, gracias muy bien ¿alguien más que necesite ayuda en esto? estamos bien para arrancar ya ¿me puede decir por favor in se utiliza cuando es un lapso de tiempo? in sí, in cuando está dentro de algo dentro de un parámetro que tengamos un parámetro por ejemplo por ejemplo si decimos monday perdón, esta se va con mayúscula monday quidday wednesday thursday friday saturday en sunday en sunday sí, aquí hay un lapso de tiempo hay unos días ya tenemos monday tuesday tuesday wednesday en thursday friday saturday en sunday entonces de aquí de aquí hasta aquí si yo estoy indicando esto ¿qué qué nombre le podía dar a estos siete días? day week a week sí, esto sería igual a week ¿verdad? a week entonces este es el parámetro que tengo yo desde monday hasta sunday entonces por eso es que yo puedo decir in a week en una semana sí entonces una es 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 el tiempo que yo estoy especificando pero esa una tiene siete días ¿cuándo se va a llevar a cabo eso? no sabemos por ejemplo usted puede decir ok we we're planning to have a meeting in a week sí ¿cuándo lo va a tener el meeting? who knows ¿quién sabe? yes le preguntan el lunes eh Sandra you told me that we are going to have a meeting today no I didn't say monday I say in a week so maybe we're gonna have it on tuesday on friday ¿sí? está especificando usted un parámetro yes en otras palabras este es una es es como un un diputado da las las promesas ¿verdad? las dice en parámetros para no no verse en problemas después ya ok entonces eso es el in at y el on creo que ya quedó claro ¿ya? ok vamos a ver vamos a hacer unos 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 ejercicios vamos a aplicar ahora ahora es tiempo de shine es tiempo de de brillar yes vamos a brillar ah Sandra when is your birthday hasta se le olvido hasta cuándo es when when is your birthday fecha y mes día y mes o si yo no sabo ah oh oh en oh en novembar ok estamos bien ahí Freddy está bien que es lo que me dijo ella on november no on november si está bien así que pero no le he dicho el día ok como no le he dicho el día le dije on november le falta todavía si le digo si le digo cambiarlo le voy a decir my birthday is ten sixteen como que se lo que estamos viendo es cómo expresar eso el in at y el on no se pongan nerviosas tranquila tómese una tacita de café salud 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 ok ya ya Carlos ya te imaginás media hora my birthday my birthday my birthday my birthday is no 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 november i don't know i don't know where better um um six sixteen no one sixteen no sixteen sixteen yes sixteen ok estamos bien allí ya Jaira está bien como dijo ella my birthday is on dijo on on o in or at my birthday is in november sixteen estamos bien allí yo creo que tendría que ser on porque hay una fecha exacta ok perfecto sí entonces quiere decir que my birthday my birthday 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 is on november sixteen yes solo dice el mes y sería in sí ajá entonces my birthday is on november sixteen así está bien si decimos in correcto sí si decimos in le quitamos el sixteen fue uno de los que me preguntaron un compañero de ustedes my birthday is en november ya o podemos decir si estamos en july july august september octubre november entonces son cuatro meses podría decir yo también my birthday es es en four months yeah four months four months yes ahí sí verdad it's my birthday is in four months yeah es en cuatro meses yeah ahí sí porque tenemos esos cuatro meses cuándo es no sabemos cuándo ya pero está dentro de esos cuatro meses entonces oh es un septiembre no 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 es un septiembre es un november ok ya ahí sí entonces por eso yo le yo le en broma en broma le decía que si le decía el día le cambiaba pero si le decía sobre el mes le dije yo un november sí sí verdad que no carlos vamos a revisar el que el el cassette a ver ok ok entonces sí birthday es en ese tiempo ok freddy when is your birthday podemos contestar podemos indicar de otra forma también no solamente el día sino que podemos decir en ya when is your birthday my my birthday was in march was in march si fíjense was in march no was in no was on march was in march porque march tiene treinta treinta y un días yes ok entonces in very good excelente and jazue when is your birthday bueno buenas noches se me escucha si se le escucha correcto tal 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 sería my birthday is in autumn perdón otoño no sé cómo se pronunciaría autumn la estructura quiero que me como como la estructura siempre sería lo mismo my my birthday is solo que quería agregar otoño y no tal vez una fecha sino que como una estación el año my birthday es en otoño autumn en otoño así otoño no sé si estaría no sé si se podría conjugar con con una estación del año y digamos no con una fecha específica sí 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 estamos hablando de la estación del año en esa fecha verdad porque tiene sus meses tiene tres meses entonces en otoño es en otoño quiere decir que es dentro de esa estación es del season season dentro de ese season ok entonces sería my pero que es beer day beer day dijo beer day no no beer day ¿cómo me dijo? beer day este beer cuando ponemos las dos dos le dos le junta este es be entonces si le pongo la R es beer y si le pongo A es beer day entonces ¿no? mi cerveza al día sí mi cerveza sí eso sí sabe ¿ah? ahí va la situación y no y no es y no es y no es viernes bueno viernes ya casi llegamos a viernes sí es que hoy lo sostuvimos por el viernes hola no 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 ella dice jueves de amigos ah jueves de amigos es la cosa sí exacto sí ok vamos a ver ya se nos fue vamos a ayudarle ¿dónde está? sí José José a ver veamos cuál es el problema aquí José concentrémonos un poquito aquí en la en la en la clase deje su trabajo a un lado o el jueguito que está haciendo déjelo apague su computadora y vamos a consultarle a ver cuál es el problema aquí José tenemos un problema de pronunciación aquí sí tenemos un problema de pronunciación porque estamos pronunciando las dos E beer beer cuando decimos beer es una ii entonces por ejemplo si esta palabra ¿cómo la pronunciaría usted José? yes muy bien sí yo escuché esto yes y es la pronunciación correcta sí así la pronunciación la pronunciara yo esta girl ¿verdad? pero si yo digo gear gear ya es otra cosa entonces gear es la forma correcta de pronunciarla ahora vamos a ver aquí en este caso tenemos esta palabra yes tenemos el mismo parámetro acá vea tenemos el mismo parámetro entonces así como pronunció esta pronuncienme esta birthday ahí está eso es correcto sí birthday yes birthday ok muy bien ahora tenemos ya cubrimos esa pronunciación correcta my birthday is ahora estamos en esto tenemos cuatro estaciones del año tenemos winter winter tenemos summer ya tenemos ¿qué otro? no Adam 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 yes y ¿qué otro tenemos? este Adam lo podemos escoger como fall o ¿cuál? cuando salen las flores spring spring ya spring entonces tenemos esas cuatro estaciones del año winter summer fall and spring ahora aquí ¿cuál es lo que queremos decir? my birthday is in in the fall así my birthday is in the fall eso es lo que quiere decir es que como aquí en el país no tenemos cuatro estaciones solo una sola pero ¿cuál es la diferencia entre fall y la otra? Aaron bueno es como por ejemplo el se usa mucho en Inglaterra y en los Estados Unidos se usa bastante el fall fall le llaman porque en ese tiempo es cuando se le caen todas las hojas a los árboles y quedan así pelones entonces le llaman fall this is the fall season of fall hay una canción que dice all the leaves is falling in the summer time entonces dice fall es el otoño y el spring es la primavera y el summer es el verano y el winter es el invierno invierno ese es entonces usted my birthday is in the fall ahí sí my birthday is in the fall my birthday is in the fall very good excelente entonces la otra palabra también esta y third esta palabra también hay unos que la pronuncian fear fear pero no es la misma pronunciación esta se pronuncia así third third yes y esta también se fija tiene el mismo patrón er que esta entonces esta se pronuncia lo mismo también first first yes cuando encuentra ese patrón usted sabe que la va a pronunciar la i la va a pronunciar como e first third birth ya estamos ahí ok very good excelente ok Damaris when is when is your birthday your birthday is on october está bien dicho eso Josué perdón no no verdad no porque es in porque no está especificando un día exacto si no es in no es on es in porque no está especificando un día entonces está bien dicho el mes pero la preposition sometimes está mal aplicada tenía que ser en y el mes sí correcto tal vez si se le agregara la cantidad de años podría ser porque no no de años de día el día no 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 este no sé cómo cómo decirlo ok pero sí está lo correcto sí no está bien aplicado entonces Damaris cuando dice on tiene que usar el mes y la fecha y el día del mes on october twenty first sí ok vamos a otra Osvaldo dígame con los con el on iría con los números ordinales sí correcto la pronunciación sí ajá siempre que hablamos de una fecha de un mes se usan los números ordinales en español no ocupamos eso por ejemplo en español decimos nosotros primero de enero sí como los árabes primero dinero primero dinero pero no en inglés usamos los números ordinales decimos january first january second january twenty second sí usamos los números ordinales en español enero veintidós decimos no está bien dicho pero sí nos hemos acostumbrado ok ok damaris thank you Osvaldo damaris when is your birthday my birthday is in october very good it's in october ok very good eugenia when is your birthday estoy preguntando porque voy a regalarles a todos ok eugenia sánchez when is your birthday my my birthday in is in in march it is in march ok también puede contestar de la forma corta no puede puede usar un pronombre yes el pronombre it when is your birthday it is it is in or it is on april 25th or it is in april it is in two months yes it is in a week it is in three days yes de diferente forma pues si ya por ejemplo faltan cinco días para su birthday va a ser it is in five days yes va a ser en cinco días yes que días no sabemos entonces pero especificamos el parámetro ok very good martha when is your birthday my birthday is in september in september very good excelente ahora le pregunto yo when in september me la puso muy dura ahí el día le está preguntando el teacher exacto solo el día entonces como indicamos el día 7 it is on the 7 it is on the 7 on the 7 on the 7 yes very good very good excellent thank you and christopher when is your birthday my birthday is in january in january okay what year 19 in in 19 no 19 no on no what year ah ah man ah no no qué responder si le estoy preguntando un año un año tiene parámetros es un parámetro entonces cuál preposición of time uso uso in at or on on no 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 at no at no in 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 january no el year what year bueno usted me pregunta a teacher when is your birthday my birthday is in april what year teacher el año en que nací yo no este año sino que el año en que nací yo yes no sé cómo decir 19 10 y en los años de 1900 para abajo podemos decir nosotros 19 20 1950 1930 1940 1978 1999 pero ya de 200 2000 para arriba tenemos que decir 2000 2010 2019 2020 2023 o 2023 2023 no se usa muy seguido 2023 se usa más el último año o 23 yes or 21 or 19 or a april the 2015 okay very good thank you christopher and freddy when is your birthday when is your birthday again see my birthday was in march okay my birthday was in march yes yes the birthday birthday o sea tengo que exigir más porque usted está más adelantado okay birthday no se le puede dejar pasar nada okay very good excelente and edwin when is your birthday my birthday is in january is is in january in january very good and sarah almeida when is your birthday my birthday is on september 20 very good september 20 and carlos guardia te pregunté when is your birthday no my birthday is in three months in three months very good excelente good job all right okay ya aprendimos a usar y los prepositions of place of time perdón in at y on solo falta hoy practicarlos okay voy a a pasar list una cobも uh my bro eh my bradday is como se dice eh 11 y levin verdad si ajá levin eh julio sería yo eh permita me quiero ver sería holy july 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 okay ¿Cuál preposition of place, of time, perdón, vamos a usar? ¿El in, at, or on? On. On, yes. Si me va a la fecha, si me va a decir, my birthday is on 11-7-1982. On, si va a ser la fecha, exacto. My birthday is on... Birthday. 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 No, birthday. Birthday. Ajá. My birthday is on July 11. Yes, very good. Sí, Osvaldo, perdón, que estaba ocupado con David. Sí, digamos. Tengo una duda con el mío. Por ejemplo, my birthday was last month on June 20th. Very good. Was the last. Yes. The last, o solo was last. No. Ok. My birthday, my, my birthday, my birthday was on. Eh, por ejemplo, on December. Quiero decir, el mes anterior. Fue el mes anterior, en junio. Ok, my birthday was, was last month. Ah, ok. Ahí estaba mi duda. Si le agregamos el T-H-E. Si le agregamos el T-H-E, era mi duda. Was the last. Ajá. My birthday was last month. So, last month. Ok. Uh-huh. In July. In July. Así. O, si le quitamos, le ponemos July. In June. June. On June, perdón. Sí, June. On June 15th. Por ejemplo, ¿verdad? June 15th. Yes. Ah, sí. Ok. Ok. Sí, dígame. And your birthday is? And when is your birthday? Yes. One day? Yes, my birthday was in April. Ah, April. Yeah. Yeah. Pero para el otro año, otra vez voy a cumplir el año. In Hollywood. Yeah, in the Hollywood. Ok. So, we're going to, we're going to call roll. And we're going to take the break day. Ten minutes. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Y Christopher. Rafael. Thank you. Damaris. Thank you. David Alfredo. Eh, para ese, teacher, eh, solo comentarle, eh, voy a llegar ahora hasta las nueve. Ok. Lo voy a tener que retirar, eh, esa próxima hora. Ok. Ok. Ya estuvo, ¿verdad? Entonces ya se va. Sí, fíjense que sí, eh, voy a lograr ver la clase, no sé, creo que mañana la suben. Ok. Y no se puede estar conectado. Puedo estar conectado, pero, eh, sin, siempre así sin cámara. Sí, sí, está bien, está bien. Quédese conectado para que no le afecte su tiempo. Ok. Ok. Very good. Excelente. Edwin, Samuel. Present. Thank you. Eh, Evelyn, Yanjaira. Present. Thank you. Freddy, Enrique. I'm here. Thank you. Helen Saray. Present. Thank you. José Adonay. Ok. José Francisco. Ok. Jocelyn Tatiana. Jocelyn Tatiana. Present. Thank you. José Orlando. Present. Thank you. Martha Esther. I'm here. Thank you. Thank you. Miguel Alexander. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sarah Yamilet. I'm here. Thank you. Teófilo Leonardo. Teófilo. Ahí estamos. Teófilo. All right. Y Marisela Stephanie. Teacher. La abuelita de Marisela está enferma y creo que donde, no sé, como que donde ella está, no hay señal o no sé, pero no se pudo conectar. Oh, ok. Ok. Thank you for letting me know. Ok. Vamos a tomar una, ya sé, por avisarme, tomar un break de 10 minutos, regresamos a las 9.17. Enjoy your break. Gracias. 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 Okay. No. All right. entonces tenemos ya cubierto las preposiciones así le voy a enviar unas mañana tenemos ya vieron el mensaje que enviaron verdad que mañana es holiday no va a haber clase entonces se mueve para para el lunes le mandaron en la notificación o no mira carlos nunca ve el grupo whatsapp de hecho si ahora y hoy no mandaron el link tampoco no pero es el mismo ya no hubiéramos aprendido la contraseña a mí no me pide contraseña no la guardó es que yo porque como la computadora no es mía de mi la regaña su hija no lo que pasa que no lo usa sólo ella sino que también el novio entonces como que no es lo mismo vea sí 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 con ella es una cosa pero con el muchacho es otra cosa ya somos mucha gente sabe que le pueden crear su usuario para usted o sea que tenga usted sus documentos y sin ver los documentos de ella que les creen un usuario y ya usted se mete en su cuenta y no hay problema no tiene como para todos soy tengo como 20 años de retraso para todo no no lo que pasa es que no hay necesidad a veces cuando no hay necesidad de hacer algo no lo aprende por ejemplo sí eso es ok entonces vamos a trabajar en el libro hoy ayer vimos acerca de las preguntas estas que las hicimos entre todos verdad y hoy vamos a practicar las preposiciones también también practicamos este diálogo se acuerdan del diálogo de what do you do on weekends weekdays 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 por ejemplo aquí estamos usando la preposición on porque porque weekdays exactamente son los weekdays estamos hablando de on weekdays los días de semana bueno entonces usamos el on at usamos el at porque específicamente one o'clock y que más usamos once a month no what about esas dos preposiciones las usamos ayer sin sin ver estudiado lo que estudiamos hoy hoy lo que vamos a hacer vamos a we are going to apply what we have learned about prepositions of place of time y en en esta lectura por ejemplo dice ask for and say the time of activities is at our work uh work uh workplace workplace es el lugar de trabajo verdad entonces tenemos aquí eh cinco uh five times tenemos 7 15 8 30 9 12 145 and 555 a el meeting this is a 7 15 meeting with the marketing department at the marketing department at 8 30 video call with the supervisor from west company at 9 workshop to the rest to to the research and development department to improve the manufacturing process at noon workshop lunch at 1 45 second part of the workshop he at a 5 55 cent tomorrows en esta estamos usando esto se llaman a a preposition no se llaman position name positions aprendimos las posesiva 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 names posesiva pronouns en este caso es un posesiva name eh que está indicando que el sketch le pertenece a mañana a tomorrow entonces en tomorrow's scheduled to miss lópez lópez tenis secretario en lib este lib quiere decir y se va lib de irse lib ok entonces estos son los tiempos en que se ejecutan esas acciones alguna pronunciación de esta que no la escuchó y les la escuchó es de la escuchó rara para ayudarle a pronunciarla el 30 ok el 30 se dice 30 30 30 vamos a 10 vamos a con a escribirlo para que lo tengamos bien y la pronunciación entonces se escribe así y acuérdense como esta y esta la quitamos la T y decimos siempre sacando la lengua es como la palabra esta es como así entonces es este este es la TH y este sería así con la TH y así queremos decir el ordinal el ordinal nombre diríamos THERDIES THERDIES diríamos así THERDIES 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 este sería el treintagésimo THERDIES y este sería THERDIES el tercero ok entonces THERDIES es el treinta THERDIES es el el mes treinta por ejemplo MY BIRTHDAY MY no es mi no es mi BIRTHDAY pero para para explicar esto MY BIRTHDAY 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 THERDIES es un december 30 que se diría así el treinta este estaría el treinta y el tercero sería esto ok Eugene muy bien ¿alguna otra pregunta de esta lectura? workshop 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 en el segundo parte perdón ok vamos a I don't listen you can hear what you can póngase unos audífonos audífonos no me los agarra no eso estaba intentando ahorita y no ya 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 más o menos Sandra ok vamos a a empezar con la lectura Edwin 715 por favor Sarah 830 Carlos 9 Freddy noon Martha 145 y Jahaira 555 715 meeting with the marketing department muy bien ok very very good 830 830 30 muy bien video call with the supervisor from which company very good next 9 were shot to the research and development department to improve the manufacturing manufacturing process ok Carlos yes ok vamos a vamos a ayudar aquí en primer lugar esta el 9 lleva una en la la pronunciación te va a ayudar y lo voy a escribir para que lo podamos discutir este este número se escribe así ya entonces aquí se le aplica la regla de la E que se elimina la E tiene que irse la N y esta suena como I verdad es I entonces la N la pronunciación de la N la hacemos poniendo la lengua atrás de los dientes de arriba y 9 9 9 es 9 diga 9 9 no 9 solo la lengua dice así 9 empieza con la N vea empieza con la N y termina con la N entonces ese efecto tiene que dice 9 9 solo la boca no se cierra ni se abre. Solo es la lengua que le hace así. Te voy a dejar un ejercicio, y esto lo practicas cuatro días, seis días, y al lunes vas a poder decir nine. Vamos a ver, you are my sun, ve, sun, te va a decir sun, shine, la lengua te va a quedar n, cuando digas you are my sun, shine, sunshine, yes, my only sun, shine, entonces vas a repetir eso así, you are my sun, shine, my only sun, shine, yes, Carlos, yes, you are my sun, te vas a concentrar en la n, eso es, solo eso te vas a concentrar, en que la n, cuando dices sun, va a quedar n, ahí la lengua, sun, shine. No, 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 mira, la lengua tiene que ir arriba de los diez, la punta de la lengua arriba de los dientes de enfrente, ve, you are my sun, sun, shine, shine, yes, ahí está bien, you are my sun, shine, you are my sun, shine, my only sun, shine, my only sun, shine, yes, y después le metes, después le metes ritmo, you are my sun, you are my sun, shine, my only sun, shine, yes, la n, siéntate en la n, no en tu voz, como te escucha, bien o mal, sino que la n, you are my sun, you are my sun, shine, my only sun, shine, yes, very good, este es, este es para la TV, ¿no? Ok, thank you, teacher. Uh-huh, ok, entonces vamos a seguir aquí, uh, el que sigue, next. Ok, eh, eh, no, worships lunch. Ok, very good, next. One, four to five, second part of the workshop. Ok, very good, um, ¿quién me leyó eso? Marta. Marta, ok, Marta, vamos a ver, um, aquí vamos a, a poner, la madre, yo creo que su teléfono, su, uh, eh, ¿Hola? Creo que su, su micrófono es el que está interpelando. Ok, vamos a ver esta five acá, y aquí lo que tenemos problemas es en la pronunciación de la V, si, la V, cuando decimos nosotros, one, forty, five, si se nos, que escucha, five, no es lo mismo, one, forty, esa se la escuchó bien, pero el five, me lo dijo así, one, forty, five, y tienen que oírse one, forty, five, 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 entonces, la misma, la misma articulación de la F, es la V, five, 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 one, forty, one, forty, five, ahí está bien, ahí está, ahí está bien, yes, perfecto, si quiere repetirlo otra vez, es muy bienvenida. Ok, one, forty, five, 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 one, forty, five, one, forty, five, second part of the workshop, of the workshop, yes, de está bien, pero se escucha raro, the workshop, a mis oídos, verdad, the workshop, pero está correcto, sí. Ok, uh, next, please. Five, fifty, five, send tomorrow, schedules, to Miss López, new secretary, and lead. Ok, um, eh, ya, Jaira, vamos a trabajar en la pronunciación, la pronunciación, eh, donde estamos, donde necesitamos improve, necesitamos mejorar, es eso, se lo entendió, se lo entendió, pero, eh, vamos a to, mo, yeah, ¿por qué nos, ¿por qué se nos escucha a nosotros tomorrow? Ya, tomorrow, ¿por qué estamos haciendo la R, eh, latina, la R latina, latina, la R latina, se hace, eh, haciendo ese rrr, ya, la lengua en frente, y hace uno rrr, desde chiquito enseña, R con R, Raúl, entonces se queda eso, y, y la R, que necesitamos, la R, que necesitamos, ah, aprender, es la que se pone la punta de la lengua, arriba del paladar, y decimos, Ra, 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 sí, entonces, cuando yo digo, tomorrow, oiga, tomorrow, Ra, Ra, me sale esa, esa, ese, Ra, Ra, to, tomorrow, 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 yeah, tomorrow, yes, ajá, sí, es como, eh, qué le diría, eh, y a Jaira, es, regresar, al principio, donde me dijieron, ok, era Ra, y ahora Ra, no, no entiendo, porque cuando ya estoy, me dicen que no es Ra, sino que es Ra, pero es otro idioma, entonces, tomorrow, yes, oiga, tomorrow, es diferente, tomorrow, sí, tomorrow, tomorrow, sí, no, entonces, eh, démosle esa pronunciación, y léamelo otra vez, por favor, 5, 55, send tomorrow, schedule, to Miss López, new secretary, and leave, very good, and leave, esa, and leave, y te vas, yes, ese, ese acento, and leave, very good, excelente, good job, excelente, eh, eh, vamos a ver, los que no han participado en la, en la lectura, vamos a participar en, eh, a completar estas oraciones, y tenemos a Edwin, Josué, y Christopher, eh, Edwin la primera, Christopher la dos, y Josué la tercera, read the information again, to answer the questions, compare, with a partner, yes, vamos a ver, number one, 8.30, perdón, sería, 8.30, ok, 8.30, yes, acuerda, 8.30, 8.30, yeah, what time is the video called with the West Company, entonces, eh, cuál es la que estamos aprendiendo aquí, estamos aprendiendo, las prepositions of time, qué es lo que le hace falta ahí, Edwin, para que esté completa la, la respuesta, 145, unit 3, 133, where do you work? I will be able to ask for and say the time of activities at our workplace. Esta, esta cosa está, embrujada. Ok. 1, 1, read mixes Robles' agenda, and tell a partner, at what time she does some activities. 8.30. Ok, vamos a ver, entonces, qué es lo que le hace falta ahí, Edwin, en la, en la respuesta, o alguien le puede ayudar a Edwin, at, yes, at, yeah, esa es la preposición of time, que usamos, entonces sería, at, 8.30, ¿verdad? Eso dijo Edwin, 8.30, ¿sí? Sí. Ok, very good, entonces, eso sería, si yo le pregunto, Edwin, what time is the video call with the West Company? At, 8.30. Very good, at, 8.30, yes, very good, number two, please. 8, 8.30. Sería, at, 9. at, 9. ¿Quién dijo at, 9? José. Ok, ¿me lo puede repetir otra vez? At, 9. Ok, acuérdense, lo que le dije a Carlos, at, 9, 9, 9, 9. Lo, lo dice, se le entiende, ¿verdad? Pero queremos, improve, o sea, mejorarlo, at, 9, 9, es como un sonido nasal, un sonido como, 9, at, 9, yes, at, 9. La, n, ¿no? la lengua, la posición de la lengua, posiblemente, pero sí se le entiende, ok, está, estamos bien. Ok, next. Ok, no está ahí, Christopher, Freddy, si me puede ayudar, o alguien más. Number three. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde se ve la pantalla? ¿O no estaba viendo? Están descuidados hoy en la noche, ¿verdad? Ya solo nos faltan unas horitas y ya. No, no, no. No. No se ve la pantalla del libro. No está presa la pantalla, a eso se refiere. Ok, ok, very good. ¿Ahí está bien? ¿No? No, no se ve. No se ve. Ok, vamos a ver, vamos a, a share otra vez. ¿Ahí? ¿Ahí? No. Ahí va. Ya va. Ok. Ahora sí veo yo. Excelente. Ok, lo siento, lo siento. Yo según, estaban viendo. Ok. ¿Y cómo le hizo Edwin? Para arriba. Edwin, ¿cómo le hizo? Ya va. Ok. Ya va, ya va. ¿Ahí? No, para arriba. Para arriba. Para arriba y para abajo. Es que solo se ve hasta el número uno. Ahí. Ahí se ve hasta el dos. Más, más, más para arriba, para arriba, para arriba. Ahí. Ahí. No más, quita eso recto. ¿Quiere ver la pregunta, Freddy, o la respuesta? Sí, la pregunta. Ok, la pregunta. The company closed. Solo sería la respuesta, ¿vale? Sí, estamos, ¿cuál es la preposition of time? A 5 o'clock. At, yes, at 5 o'clock, yes. At 5 o'clock. Yes, very good. Yes, What time does the company close? At 5 o'clock. Yes, very good. ¿Estamos bien? Thank you. Una pregunta, Ficha. Dígame. ahí cuando nos estamos refiriendo a algo, siempre vamos a poner el, 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 el TAS. Yes. No, no aplicaría el tú. No, porque estamos hablando de tercera persona, el tercera persona en este caso es el company, it. Ah, ya. Siempre que sea, ya sea si nos referimos a persona o al, porque en este caso sería, eh, qué, lugar de trabajo, ¿verdad? El it. Siempre. Ajá, Ajá, correcto. Ok. Ya sea el it, el he, o el she. Vamos a ocupar el, el, el auxiliary does. Ok, en este caso es it. It, yes, it. It does. Ok. I got it. Ok, very good. Excelente. Good question. All right. Entonces terminamos aquí la lectura y la, ahora vamos a ver esto que lo explicamos ayer. Esto ya se les va a hacer más fácil a ustedes entenderlo, porque ya lo explicamos. En el caso de que usamos el what time, ¿verdad? What time is it? It's one eight. It's representa el time. And what time does the meeting start? It starts at. El at es lo que estamos usando para indicar el tiempo, el específico. What time do you arrive at work at about? Dijimos que el about era como a las, ¿verdad? Alrededor de. Yes. Alrededor de como a las, más o menos. Yeah. Eso, eso lo podemos interpretar así. What time do employees leave? Usually around seven or seven thirty. En este caso, si se fija, han omitido el they. Yes. Podemos omitir el pronombre, pero tenemos que saber lo que estamos hablando. What time do employees leave? Usually around seven or seven thirty. ¿Quiénes se van a esa hora? Los employees. Yes. En vez de decir, they usually leave around seven or seven thirty. Yes. Esa sería la forma larga. O podemos decir, usually around seven, seven thirty. What time do you have your lunch? Well, usually at noon. ¿Sí? No volví a repetir lunch. Entonces, es aceptable eso de contestar una pregunta de esa forma. Ok, entonces vamos a completar eso con el what time. Complete the question using what time and do or does. Do, si es I, you, we, you and they. And does, si es he, she or it. Vamos a completar esta. Para eso vamos a pedirle a Carlos y nos ayuda con la primera. Damaris con la segunda. Sara con la tercera y Eugenia con la cuarta. Y vamos a tener, Christopher, ¿estás ahí o no? No, Christopher se no fue. Marta con la quinta, por favor. Bueno, me gusta ya. Gracias. ¿Qué? Sería, cuart, 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 ¿Por qué tú, Carlos? Sí, está correcto. ¿Por qué tú, Carlos? No, sería DAS porque está hablando de empleados. Ok, vamos a ver aquí, Carlos. Vamos a ayudarte en esto. Pero empleados son, tienen que ser, son varios, no es uno solo. Pero dice employees. Employees. Sí, ajá. O sea, what, what time do you play soccer? Sí, aquí sí, ¿verdad? Si yo uso what time does, sería incorrecto, porque el DAS no va con el U. Entonces sería, what time do you play soccer? En el caso de, de Martha, what time, what time does Martha, Martha play soccer? Es hablando en la tercera persona. Exacto. Ahí cuando es la tercera persona, entonces hablamos el DAS. En el caso de que este será el persona DAS, entonces damos el DAS. El DAS. Ahí está. ¿Está más claro eso, Carlos? Sí, sí, sí. Ok, entonces nos vamos a ir para el ejemplo que tenemos aquí, el ejercicio que estamos haciendo. Y aquí dice, where is a recruitment of new employees on Tuesday. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de los employees o estamos hablando del recruitment? Recruitment. Recruitment. Entonces, ¿recruitment es plural o es singular? Lleva A. Lleva A. Entonces sería singular. Singular. Recruitment. Ahora, recruitment es, es I, you, he, she, it, we, you, or they. It. It. Entonces el it es tercera persona. Entonces el it lleva el do o el DAS. 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 Entonces sería el DAS. What time does it start? That is a starter. Yes. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Ok, vamos a tener a Yajaira en a Martha. Que nos lea este de primera, por favor. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Martha? Martha está en la clase, sí. Sí. Ok. Really, what time does it start? It starts at 9 a.m. Ok. It starts at 9 a.m. Diga así. It starts at 9 a.m. La L de la 9, no me lo está preguntando, me hace el ejercicio de Carlos también, para ayudarle en esa pronunciación. Nine. Nine. It starts at 9 a.m. Sí. 9 a.m. 9 a.m. No, se le oye 9. 9. It's 9. 9. Yes. 9 a.m. 9 a.m. Yes. Very good. Excelente. Ok. Ahora comienza usted, Martha. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. 9 a.m. Ok. Very good. Thank you. Number two? A Kennedy number two? Si no, alguien que se apunte y que quiera brillar. What time do you arrive? What time? Do you? Do you. Yeah. What time do you arrive? What time? Thank you. What time do you arrive? Very good. What time do you arrive? I arrive at 8.15 a.m. Good job. Vamos a tener aquí... Se me fueron todos. Solo me queda... Sandra en Damaris. ¿Leer la t-shirt? Sí, sí. Let's meet for the meeting on Wednesday. 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 La N. Tiene el problema a la N. Wednesday. Wednesday. Ahora la S. Wednesday. Wednesday. Very good. Ajá. Day. What time do you arrive? All right. Very good. I arrive at 8.15 a.m. One. No. 8.15. Perdón. Usted quiere cortar corners, ¿verdad? Quiere cortar esquinas. I arrive at 8.15 a.m. 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 Let's meet for the meeting on Wednesday. Wait. What time do you write? I write at 8.15. I am. 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 Yes, very good. Excellent. Good job. Number three, please. ¿Le leo todo o solo la parte donde iba a poner el? Leo todo, sí, sí. Más lee, mejor. ¿Para qué le pregunté? Dice, tomorrow I have to go to the photocopy center. Copy, copy center, yes. Copy, ay, perdón. No, está bien, tranquilo, tranquilo. Me too. What time does the photocopy center open? Yes, very good. It opens at 6.15 AM. 6.50. ¿Perdón? 6.50. 6.50 AM. 6.50 AM. Mm-hmm. Perfect. Very good. Excellent. Good job. Excellent. What time does the photocopy center open? Yes, very good. Excellent. Good job, Sara. And if I can have Freddy and Edwin reading number three, please. Eh, ¿quién? ¿Primero yo o este? Bien, primero usted. Bien. Okay. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Photocopy center, yes. Me too. Tomorrow. No, 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 dale, dale. Dale. Va, ya, va, ya, va. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.50 AM. Very good. Excelente. The photocopy center. Very good. Ahora, ¿empieza tú, Freddy? Okay. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does it? Perdón. Luego de la exista. Por favor, sí. Me too. What time does the photocopy center open? It opens at 6.15 AM. 6.50. 15 es 15, ¿verdad? Sí, sí, es 50. Mucho. Dígame, dígame. En esa foto, ¿cómo es? Es la photocopy. Photocopy. Copy. Como photocopy center. Photocopy center. Yes. Photocopy center. Very good. Very good. Se dio bien. Así está bien. Photocopy center. Yes. Photocopy center. Okay. Very good. Thank you. Number four. It's time to shine. It's time to shine. Yes. But what time does restaurants... Sí, dígame. Oh, around 7.25 PM. Okay. Okay. Entonces, vamos a ver aquí. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does restaurants close here? Oh, around 7.25 PM. Ahora, ¿estamos bien aquí? ¿Clase? O alguien que me pueda decir qué le podemos mejorar en esta oración. Podemos agregar el what time does it? No, no, porque aquí está el restaurant. No. Ah, ya tiene la... Yeah. Entonces, ¿qué es lo que no está bien ahí? ¿Y por qué? No. Okay. Le voy a hacer una pregunta. ¿El does lo ocupamos para qué? Es du. Es du porque es ella. No, si es ella, entonces el does está correcto. En el que es el does, sí es das. Entonces, ¿para qué usamos el does? Lo usamos para terceras personas. ¿Cuál es? He, she, and it. ¿Y de qué estamos hablando en esta oración? The restaurant. The restaurants. The restaurants. Varios. 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 Entonces, no es ed, ¿verdad? They. Es they. Entonces, el does no está bien aplicado aquí. Es da. No, es da tampoco. Da no, da sería... ¿Por qué dijo da? They. Do. Do. Yes, do. Do, yes. Do. ¿Por qué? Porque estamos hablando de restaurants. So, what time do restaurants close here? And does, si fuera solo un restaurant, entonces sí. What time does the restaurant close here? Cascarita L. ¿Perdón? Una cascarita L. No, no. Es parte del aprendizaje. Acuérdense. Sí. Aquí estamos. Sí, yo me fui ahí también. O sea, que aunque sea lugar, ya al pasar a varios, ahí ya se hace do. Ya se hace do. Yes, porque es they. Es they. Yeah. Ok, very good. ¿Number five? La hora ya. ¡Hola! Ya le tanco. Hagamos esta y nos vamos entonces. Ya él. Ya está esperando ahí la hielera que hoy ya tiene lista, ¿verdad? ¿Verdad? La venta. Ya la refi. Ya empiezan a salir así. Ok. Pero para que la limpie mañana. Ok. Vamos a ver. Number five. ¿A quién le tocó? I'm a mi teacher. Ok. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time does they open? They open around 7.30 or 8.05. 7.30 or 8.05. Ahí se lee 8.05. 8.05. 8.05. 8.05. O.5. Entonces sería, do they open, ¿verdad? What time, ¿qué? What time does? Does. Ok. What time does they open? ¿Por qué clase? Otra vez llegamos aquí a, a, a. Es do teacher. ¿Por qué es do? Da, perdón. ¿Por qué es da? No. 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 Sara, Sara. ¿Y por qué es da, Sara? Sara, ¿da es esto? Pero es del departamento. Sandra, ¿pero de qué da? ¿Por qué le pones da? No, es tú. Es das porque está hablando de él. Das, ¿por qué? Perdón. Porque está hablando de ella. Pero aquí, bueno. What time does? Das, ¿quién? What time? Does they open. Entonces, they, ¿qué es? Ellas. Ok. Entonces, son varias. Entonces, si son varias, usamos los dos. Por ejemplo, vamos a, a, a conjugarlo, ¿verdad? Para que salgamos de las dudas. Si lo tenemos aquí, sería I do. You do. You do. He does. Does. She does. It does. We do. We do. They. You do. You es el plural. Ustedes. Y they do. Do. Sí. Entonces, si es they, ya sea ellas o ellos, el verbo es do. El auxiliar es do. Son varias, no es una sola. Sí, correcto. Entonces, aquí tenemos el they. Porque yo creo que donde se están confundiendo es en esto, que están leyendo esto aquí. Pero no están viendo que la oración que estamos aplicando, el auxiliar, es esta oración aquí abajo. Es esta oración aquí, ¿ya? Entonces, en what time do, sería el do, they open. Así sería correcto, ¿verdad, Freddy? What time do they open? They open at the 7.30 or 8.05. Ok, Carlos, por la última, para irnos ya, como dice aquí, la del estribo. Vamos a tener a Carlos. ¿A quién no ha participado en la lectura? Sara. Sandra y Sandra, ok. Sara. O Sara. Es que Sara. Ok, Sara y Carlos. Damaris también. Damaris. Falta Damaris. Damaris y Christopher se nos fue. Ah, ya llegó Christopher. Christopher. Le buscó. Lo estuve llamando, llamando, llamando. Y yo dije, se me perdió. Ok, vamos a ver. Se lo llevó la lluvia. Se lo llevó la lluvia. Sorry. Llore jueves, dice, mañana. No, por eso. No, es que Christopher se fue a arreglar la hielera. Yes, eso es lo que pasa. Es que este es la esterolica. Nomás le acordó ella. Ya. Ok, Sara y Carlos. Ok. Este, quiero ver. Amanda has to take some report to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7.30, 7.30 or 8.05. Ok, ahora empieza Carlos. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Wow, good job, Carlos. And what time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Oh, five. Oh, five. Oh, five. A, oh, five. Yes. Good job, Carlos. Very good. Excelente. Estás adquiriendo una buena pronunciación, una buena fluidez y una articulación muy buena. Excelente. Buen trabajo. Christopher y Damaris, please. Oh. Ok. Damaris, ladies first, ¿verdad? Señorita primero. Teacher, ¿qué son? Perdón. ¿Qué son? ¿Qué son? Mm-hmm. Take some. Some, algunos. Some reports. Some es algunos reportes. Algunos. Sí, algunos o algunas. Ok, go ahead, Liz. Thank you. Amanda has to pay some report to humanity, departments on Monday. And what time do they open? Mm-hmm. They open, um, a esa palabra, ¿me olvidó? Around. Around. Eh, seven, thirty. 30. R. A. O. 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 Como la O. O. Mm-hmm. O. 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 OK, ahora switch. OK. Amanda, Amanda, Amanda has to take... Amanda has to take some reports to manage departments on Monday. Mm-hmm. ¿En qué tiempo do they open? They open around 7.30 or 8.05 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 Están creciendo muy rápido me voy a quedar sin trabajo con ustedes yo creo que ya no voy a enseñar mucho porque después que voy a enseñar es demasiado están excelentes buen trabajo a todos ustedes les deseo buenas vacaciones cuídense mucho I see you on Monday en recomendaciones si toma no maneje y si maneja no tome pórtese bien y si se porta mal ya sabe tiene mi número de teléfono ¿ok? Very good si no manejamos ok voy a pasar que me invite ok voy a pasar lista y se despide cada uno ok just a seco ah yeah there we go ok let's see Carlos Eduardo good night good night good night christopher manuel good night good night damaris Buenas tardes, Lisette. Ahí estaba Donay, ¿verdad? José Francisco. Está viendo la hielera. Ah, la hielera. José Francisco. Jocelyn. Good night, teacher. Good night a José Orlando Barrera. José Orlando. Good night. Good night. Marta Esther. Good night, teacher. Good night, Miguel Alexander. Okay, Nancy Eugenia. Good night. Good night. Y tenemos a Oswaldo Vladimir. Good night. Good night, Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Sara Yamilet. Good night, teacher. Good night, Teófilo Leonardo. Good night. Teófilo. Ya no vi que ahí estaba, pero se nos fue quizás. Marisela, Stephanie. Tampoco. Okay. Very good. Excelente. Entonces, I see you next week. Have a good night. Okay. Bye-bye. Good night. Bye-bye, teacher. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.